La energía que te exige el tenis no es equiparable casi a nada, porque te lleva a tales extremos que si luego en los partidos de la vida juegas como si juegas el partido de tenis, pues tienes bastante ganado. Es una escuela de vida brutal. Un deporte durísimo, durísimo como ninguno. Luego que te examinas cada semana y las alegrías duran muy poco. La verdad es que siempre he sido un crío muy dócil, muy buen crío, pero siempre muy pesado con el tenis. Para mí el tenis es mi vida, en una palabra. O mi mundo. Yo creo que Fer es un jugador espectacular. Que va a ver a Fernando jugar, sabe que no va a ver a un jugador habitual. Creo que poca gente puede golpear la bola de la manera que da golpe a él, la verdad. Fernando Verasco es potencia, agresividad en la pista, como nadie he visto jamás. Es la mayor potencia que he visto en una pista de tenis. Talento, fuerza y carácter en estado puro. Talento y fuerza con poco control. Un galáctico que tiene que volver al toaster. Quizás porque va cumpliendo años y yo creo que él va entrando en una zona de madurez. Yo creo que es buen momento para que él se exprima un poco más. O sea, si hasta ahora él ha ido al 80%, 90% en ocasiones, pues es hora de que dé el 100%. Yo creo que le conozco de toda la vida. Él dice que fue en Miami. Yo estoy seguro que fue antes. Por medio de un amigo, Nacho Vega, yo tengo cancha de tenis allí. Me dijo, esta noche, esta tarde voy a ir a jugar con un chico a ver si, porque siempre perdía los dobles conmigo. Y entonces dice, esta tarde voy a ir con un compañero a ver si te puedo ganar. Y apareció con Fernando. Y bueno, aquello fue un destrozo. Sangre por todas partes, gente llorando. Nos dieron la paliza del siglo, claro. Pero vamos, con Fernando cualquiera. Es una persona que la gente tiene una imagen de él bastante equivocada. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo que pasa es que tengo otras dos hijas que son igual de buenas también, ¿entiendes? Pero Fernando nos ha llenado a todos mucho. Nos ha unido mucho a toda la familia. O sea, aunque somos una familia siempre muy unida, pero él es el que tira mucho de todos. Yo le puse a hacer tenis como cualquier padre, para que haga ejercicio, para que haga deporte. Pero él se lo tomaba más en serio de lo que yo quería o de lo que yo pensaba. Y la verdad que siempre ha tenido mucha facilidad. Le recuerdo con muy poquitos años, siempre con una raqueta en su mano. Y pidiéndole a su abuelo, a su padre, al tío Vicente, jugar conmigo, jugar conmigo, cuando nos dejaba descansar. Se le veía que la raqueta formaba, era parte de su extremidad izquierda. Él era muy pequeñito, estaba llorando y echaban un partido de Joe McEnroe con Iván Lendel. Y ponen la televisión y se callan. Y mi madre, pues porque grababa los partidos para luego verlos en casa. Y otro día, pues el niño lloraba, que no quería estar allí, que bueno, lo típico de un niño. Le ponían dibujos que le grababan en vídeo y nada. Y le pusieron el tenis de casualidad. Y se cayó, se quedó sentado viendo el tenis. Y a partir de ese momento le enchufaban en la cinta de vídeo del tenis. Y con el tenis se quedaba mirando como... Como, wow. Lo tenía muy claro porque a mí el tenis me encantaba. Me dormía viendo un vídeo de tenis, un partido de tenis cada día de mi vida. Menos cuando te digo que me dio como por Jordan, pues yo tenía 15 años. Era cuando Jordan ganó su quinto anillo, su sexto anillo. Y yo estaba como levantándome a las 3 de la mañana para ver a los Bulls contra la final, contra los Utah Jazz. Y me dio una fiebre brutal, ¿no? Pero quitando esa etapa, siempre era mucho más tenis que fútbol. Está claro que también iba al Bernabéu y quería ser futbolista y jugar al Bernabéu. Pero la fiebre siempre era mayor por el tenis que por cualquier otro deporte. Desde los 7 años a mí solo me decían, yo quiero ser tenista. Todo niño que quiere triunfar en el deporte necesita un ídolo al que admirar. Fernando encontró un referente dentro de su familia, su tío Vicente. En la década de los 70, el base internacional Vicente Ramos defendió durante 9 años la camiseta del Real Madrid. Ganó nueve ligas y dos Copas de Europa, protagonizando una jugada épica. Bueno, esa foto corresponde a un partido Copa Europa en 1971. Yo había hecho un curso de entrenador polideportivo y aprendí a hacer la defensa por planchas de voleibol. Y un día lo apliqué en un partido, una pelota que se iba un poquito larga. Me tiré a por ella, la robé, se la di a Luis y Luis la metió para abajo y fue una escena muy bonita. Lo que pasa es que el fotógrafo que estaba debajo de la canasta intentando captar escenas de rebote, captó esa escena y le valió un premio nacional de fotografía deportiva. Un magnífico deportista en su profesión, destacando a unos niveles que ya me hubiera gustado llegar a mí. Eso de haber sido séptimo del mundo, me parece que si yo hubiera podido alcanzar eso en baloncesto, pues hubiera sido como gasol, ¿no? No se llega a la élite de la alta competición si no eres una persona que trabajas como un salvaje. Yo creo que Fernando debe sentirse satisfecho y Fernando tiene todavía la opción de ser un top five en el mundo del tenis. Fernando tiene, acaba de cumplir 31 años. Yo le diría, Fernando, no sabes todavía la gran cantidad de tenis que queda en tus piernas y en tus brazos. El 23 de noviembre de 2008 es una fecha que Fernando no olvidará mientras viva. La final de Copa Davis en Mar del Plata marcó un antes y un después en la carrera del madrileño. Todo el mundo nos había como un poquito borrado del triunfo. Tenéis la oportunidad de oro de vuestras vidas. Rafa no va. Vosotros vais a ser los responsables de ganar ese título. Si lo alcanzáis, vais a alcanzar la gloria. Y Fernando está viendo una serie. Y entonces me acerco allí y le digo, ¿qué estás haciendo? Porque aparte estábamos todo el día viajando, llevamos como a las siete de la noche. Dice, estoy viendo los superhéroes. Y yo digo, ¿qué superhéroes? Dice, sí, llevo seis capítulos hoy. Tenía una serie en su computer. Entonces, nada, y dice, sí, 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 está increíble esta serie. Entonces, bueno, después llegamos allí y yo cada día las charlas, la televisión, los vídeos, enseñándoles al público que te insultan y qué tal. Y él iba con esta historia de los superhéroes. Entonces, ponemos el vídeo y nos dijeron, es que os llamarán de todo. Dice, chicos, no os preocupéis, que cuando... Que cuando se pongan a gritar, yo haré así y se callarán. Porque se ve que hay uno en la serie que hacía así y se callaban todos, ¿no? Típica coña, veía un enchufe y decía, espera que voy a coger poderes. Y hacía así. Y de hecho me hicieron una foto que es algo como un enchufe intentado como meter los dedos. Yo les pregunté, ¿y cómo os sentís tal? ¿Cómo os veis cuando acabemos? Pues porque estábamos tratando de hablar mucho y trataba de convencerlos porque iba a ser muy duro el partido. Cuando me tocó a mí, yo como estaba súper enganchado con la serie de héroes, yo primero... Yo solo dije, sí, héroes. Y entonces se descojonaban un poco, pues uno tal, la serie tal. Y yo digo, sí, la verdad yo estoy muy enganchado, pero justo también pega con el hecho de, creo que si ganamos aquí, vamos a salir como héroes. El haber visualizado de alguna manera, soñado tanto esa victoria, al final creó la energía suficiente para, haciéndolo más o menos, el darle la vuelta para terminar ganando ese partido que para él fue clave. Me dolía la muñeca. Yo no sé si era que me dolía o de los nervios que tenía, la verdad, si estoy sincero. Y Emilio, ¿pero estás bien o no? Y yo, yo diciendo, tengo que jugar este partido, o sea, a ver, si pierdo con Del Potro, está 8 del mundo, o sea, tampoco me van a matar. Pero si gano, o sea, va a ser el día más feliz de mi vida. Digo, si me molesta mucho, me infiltro, me hago lo que sea, pero juego. Y justo termino de calentar y nos vienen y nos dicen, Del Potro no juega, juega Casuso. Y yo un poco vi como un poco la luz, aunque Casuso era muy buen jugador, pero en ese momento no podías comparar Del Potro con Casuso. Y digo, uff. Y entonces, por un lado, hasta me dio más presión y me puse más nervioso. Porque con Del Potro no tenía nada que perder y con Casuso era diferente. Yo estaba 16 del mundo en ese momento y Casuso creo que estaba entre el 30, 35 y 45, 50. Fer se encuentra ante una oportunidad única en su vida de ganar la Davis fuera de casa. Y Casuso se encontró una situación de, ¿y qué hago yo aquí ahora? Fernando estaba demasiado nervioso, la gente le metía mucha presión dentro de fuera. Cuando iba dos hechas, uno perdiendo, estaba histérico. Emilio me llevó al baño, intentó hacer un lavado de cerebro. Yo lo probé todo para tratar de sacar lo mejor de él. Sí que me llevó al límite de prueba y de extremo en cómo tratar de conseguir de la otra persona que saque lo mejor de sí mismo. No lo hagas por nadie, tienes que hacerlo por ti. Y si no lo quieres hacer por ti, al menos hazlo por David Ferrer, que no ha jugado. Y la verdad que yo le escuchaba, pero a la vez no le escuchaba. Yo estaba como en otro mundo. Conseguí hacerle un break en el cuarto, gané el cuarto set y fue también como un subidón para mí brutal de energía. Porque en el tercero hubo un momento que estaba como bloqueado. O sea, como que me quería mover, estaba súper activo, estaba con muchísima energía de la adrenalina. Pero era lo típico, como que estás con muchísima adrenalina pero te quedas paralizado. Y me acuerdo que me decían, tienes que mover, muévete más, mueve más las piernas y muévele más y no sé qué. Y yo decía, joder, pero es que no me sale. O sea, quiero hacerlo, lo que me estás diciendo lo llevo queriendo hacer los dos últimos sets y no me sale. Empecé a soltarme, empecé como la cabeza también se me fue relajando y empecé a visualizar más cómo le hacía daño. Le gané el cuarto, como te digo, y en el quinto me fui rápido en el marcador. Me fui como 4-0 y al final también he ganado 6-1 en el quinto. O sea, una felicidad que dices, joder, es que estás sonriendo todos los minutos hasta que pasa, no sé, un mes quizás, ¿sabes? Fue una batalla psicológica porque ese partido, normalmente Fernando lo debía haber ganado mucho más fácil. Pero por las circunstancias y esas batallas propias que él tiene, pues se complicó mucho y hubo momentos muy dramáticos. Ese momento creo que le hizo crecer mucho a él porque el ganar también te hace conseguir mucha confianza. Y después de esa Davis y de ese triunfo tan importante, fue cuando hizo, en el 2009, hizo su mejor tenis. Bueno, estuvo en las semifinales de Australia, estuvo a punto de ganarle a Nadal, no le ganó por dos puntos. Y si se hubiese metido en una final y hubiese ganado, pues a lo mejor hubiese sido un top 5, como hemos hablado antes. Fernando alcanza el Olimpo en el año 2009 como séptimo mejor jugador del mundo. Despliega su mejor tenis plantándole cara a los mejores. Todo su equipo se pone manos a la obra para hacer que Fernando mantenga su nivel en un deporte en el que las derrotas pesan demasiado. Cientos de viajes por todo el mundo dan para todo tipo de anécdotas. Habíamos hecho cuartos de final en Nueva York y bueno, lo típico, llamas al torneo y llamas a transporte y dices, oye, queremos un coche grande porque Fernando siempre lleva tanta gente y tanto equipaje. Vemos una limusina, pone US Open. Hay alguien ahí y se acerca y dice, ¿Jose? Sí, José. Ah, mira, José. Ah, pues nosotros. No, para el aeropuerto sí, el aeropuerto, hemos quedado aquí. Digo, ah, vale, pero José, sí, Openusa, sí, perfecto. Y nada, dijimos, pues a lo mejor por llegar a cuartos te ponen una limusina y metemos todas las maletas en la limusina y cuando estamos en mitad de llegar al aeropuerto le llama el cliente real que le había contratado a él. Sí, José, sí, estoy aquí con José. No, José, no, soy yo. ¿Dónde? No, que estoy, pero ¿dónde estás? No, en el hotel de la calle paralela a la nuestra. Dice, pero si ya los he cogido. No, pero vamos a ver. Bueno, se había confundido. Y la limusina era para un señor que se llamaba José y la limusina se llamaba US Open y nosotros estábamos pegando nuestra furgoneta, una vanette normal. El señor, bueno, pero es que ya estoy yendo al aeropuerto. ¿Te importa si te montas en la vanette? Y es que ya estos señores... Pero, y le decía el hombre, pero ¿cómo voy a montar si era el que era una limusina para irme con mis amigos y me voy a montar en una vanette? Decía, bueno, pero es que... Y le empezó a insultar, es usted, es usted un pendejo. El conductor, en vez de coger y pedirle perdón al cliente, le echaba la bronca, le decía, bueno, pero usted es tonto, que se coja el coche de los otros señores. Y bueno, la verdad que fue una anécdota que habíamos perdido. Estábamos en parte un poco tristes, pero nos hizo mucha gracia, ¿no? Bueno, al final tuvimos que dar la vuelta y dejar los trastos y volver a coger la vanette. Entonces, aquello fue una anécdota de decir, US Open, José, montamos todo el equipaje en la limusina y lo tuvimos que descargar y todo. O sea, fue curiosidades de la vida. No existe deporte fácil, pero el tenis por su conducción individual lo hace especialmente duro. Llegar a los cinco mejores del mundo, cuando juegas con leones, con tigres, te llevan hasta el máximo, te llevan hasta el límite, ¿no? Y ahí él, pues en ocasiones, pues podía haber continuado por sus características, pero quizás pues porque no ha creído, porque el otro le ha mantenido la presión o lo que fuese, ha perdido unos partidos clave en su carrera que no le han hecho llegar al top cinco. Fernando tiene de top cinco la fuerza, tiene una fuerza descomunal, el talento, un talento muy, muy grande. Yo creo que Fernando lo que le falta para ser top cinco, para estar en el top ten otra vez, es controlar su talento y su fuerza. Me fastidia que por ser demasiado ambicioso en los golpes, un poco tácticamente no sepa decir aflojo, aprieto, y él quiere apretar siempre más, y a veces se equivoca. A día de hoy, cada vez, los jugadores nos estamos preparando mucho más físicamente, te cuidas mucho más todo, la alimentación, todo tema, pues eso, de descanso, de... O sea, es un poco ya, estamos llegando ya a un nivel bastante casi de enfermedad, ¿no? De decir, no, tenemos que hacer todo perfecto, porque hay alguien que lo está haciendo perfecto, y si quieres llegar a estar entre los mejores, tienes que hacerlo perfecto tú también. Y es muy difícil, porque claro, estar todo un año haciendo todo perfecto, al final somos seres humanos, ¿no? Y yo creo que al final el que es el mejor, el número uno, es el que mejor hace eso. Mis puntos débiles o puntos en los que más puedo mejorar, pues a lo mejor es el tema de la movilidad en ciertos puntos. El tema de, pues, el primer saque, muchas veces, sin darme cuenta, me ha pasado a veces de no apretar el saque. Cuando puedo sacar, pues a 210, 220, hay veces que saco a 170 o 180. Mentalidad siempre se puede mejorar, incluso Rafa, que creo que es la mejor mentalidad, eso sí le puedo decir, quizás de la historia del tenis. Incluso él, seguramente, su mentalidad se podría mejorar. Lo que pasa es que sí es verdad que el porcentaje de mejora de su mentalidad es mucho más pequeño que el mío infinitamente o que cualquier otro jugador. Con el talento y los dones que él tiene tenísticamente, que con el trabajo y con la ilusión que le ponga al asunto, todavía puede alcanzar cotas muy altas, muy altas. Que nadie pense que Fernando, por la edad que tiene, está en un momento de caída. Es puro, es leal, muy leal. Él es un poco naif, un poco especial. Muy soñador, muy ilusionado con hacer más cosas, además del tenis, pero no de una forma frívola, una forma real. O sea, en otros planos de la vida, planos artísticos, probablemente tenga mucho artista. Canta increíble, una vida muy rutinaria y muy monótona en muchísimas ocasiones. Y bueno, si acaso él, pues tiene la habilidad de llamar al show un poco, porque el show viene a él más que él lo llame. Bueno, es una persona que traspasa un poco, tiene llegada. Tampoco es muy hablador, pero cuando se abre y eso es bastante cercano. Y la verdad que la relación con él en los viajes y todo eso es muy buena, muy amigable. Como decía Vicente Ramos, no se puede llegar a la élite sin el trabajo y el sacrificio constante. Es fundamental rodearse de un buen equipo y mantener una vida sana. Aquí en Madrid, pues siempre le gusta ir al cine, ir a cenar. Es una persona muy, en ese sentido, muy divertida y con la que merece la pena poder convivir, ¿no? Porque, ya te digo, siempre está dispuesto a hacer algún plan y eso es agradable. Muy familiar, quiere tener toda la familia en todos los sitios. Yo le digo, Fernando, no podemos llevarnos a todo a la familia porque tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que vivir su vida, ¿no? Y, bueno, muy cariñoso, muy simpático, muy… O sea, yo creo que es el hijo perfecto que cualquier padre queremos. Quizás piensen que es más frívolo de lo que es y, sin embargo, él es una persona dedicada a su trabajo, pero no da esa apariencia. Él no sale, no sale por las noches, no sale de fiestas, no bebe nada de alcohol, o sea, desde que le conozco. Es una persona que tiene una vida muy sana. Ya te digo, esa imagen de frivolidad no atiende a lo que realmente es. Es una persona bastante reservada, una persona bastante tranquila, humilde y yo creo que, bueno, que eso es lo que… La diferencia que hay entre lo que la gente piensa de Fernando y lo que realmente es, ¿no? Yo creo que todos somos en parte así, ¿no? Muchas veces comentas de alguien, este me cae mal, te cae mal, pues si no sabes ni quién es, si no lo conoces. Le conoces porque es cantante, porque es actor, porque es alguien que sale en la prensa y que es famoso y entonces a lo mejor, pues no te gusta. Pues no sé si será por envidia o porque no te gustan realmente las cosas que hace. La prensa tiene la culpa, ya sea buena o mala, de la imagen de los personajes públicos. A mí me han perjudicado por un lado muchas veces, pero por otro lado me han ayudado a no juzgar a nadie sin conocer a la persona. Juegan un poco, ¿no? Con tus sentimientos y juegan un poco con todo eso. A mí realmente sí que han dicho muchas cosas malas de mí. Pues, no sé, ¿cuál te puedo decir? Juerguista, por ejemplo. Y creo que soy la persona que menos sale, no sé, no te voy a decir del mundo, pero salgo poquísimo por las noches. No pido caerle bien a todo el mundo, ni mucho menos, porque nadie cae bien a todo el mundo. Pero al menos que me respeten como soy. Bueno, yo creo que hay gente que estropea la envidia. Entonces la envidia es muy bonita, o sea, quiero decir, es muy bonita porque la envidia de la gente que sabe es casi un halago. Los que no saben convierten la envidia en odio, la estropean completamente. Entonces, ni caso. Alejandro siempre ha sido una persona, pues, primero me he llevado, desde que le conocí, siempre súper bien con él. Siempre ha sido una persona, tanto hago conmigo, como con mi padre, como con mi hermana, muy cariñosa, ¿no? Y en Miami siempre nos invita a su casa, le encanta el tenis. Siempre me dice que vaya a jugar al tenis, que quiere jugar conmigo de pareja, contra otros amigos. El tenis es un... digamos, en mi vida es como un antesstribillo, ¿no? Como un preestribillo. Una parte, sí, una parte B de una canción. Para mí lo máximo es la música. Después, o sea, podría haber, no sé, la pintura, había otras actividades que quizás... Pero el tenis ocupa un lugar importante. Un preestribillo es fundamental en una canción. Estábamos en la terraza de su casa y estábamos hablando y le dije, joder, ¿sabes qué? Que me pegó muy fuerte con la canción Lo Ves, tuya. Y me dijo, ah, sí, picha, tal. Y yo le dije, sí, digo, algún día me la tienes que tocar, o sea, enseñar a tocar el piano, porque a mí el piano es el instrumento que más me gusta. Y me dice, en serio, ven, ven, que te enseño más o menos. Y yo, pues, está un poco, joder, la leche. Y entramos ahí y entonces me dijo, pero ¿sabes algo? Y digo, no tengo ni idea del piano. Me encanta cómo suena, pero no tengo ni idea. Y me dice, bueno, y empezó a tocármelo. Empezó a tocar el principio de la canción y se me pusieron los pelos de punta. Digo, no me lo puedo creer, ¿no? Esto es una situación que no me lo esperaba para nada. Y la verdad que fue muy especial para mí. Luego, pues, intenté cogerlo, pero iba a ser que no. Y me dice, pero ¿te sabes las notas? ¿Te sabes las notas? Y digo, no tengo ni idea. Tú tócala y ya está. Y nos vemos si quieres a jugar al tenis. Y, bueno, fue increíble. Sí, sé que ha contado una anécdota sobre el piano, pero yo conozco una anécdota mejor de él que apareció en nuestra casa. Estábamos en Miami, estaba Antonio Carmona, estaba mi mujer, estaba Mariola, la mujer Antonio, un montón de amigos. Y apareció él por el mar, sin camiseta, con todos los abdominales así, muy apretado. Y entonces dijo Antonio, dice, eso es como si tú llegas a su casa y vas con un collar de Grammy, ¿no? ¿Sabes? Deja, ponte yo la camiseta, por favor, ¿no? No, pero la verdad es que siempre lleva mucha alegría donde va y es un buen tío, ¿sabes? Es un tío en el que se puede confiar y un buen chaval. Míranos aquí diciendo adiós.